Vamos a reaccionar al nivel de PVP y 4 vs 4 de Vincenzo Vamos a ver a Siblus, Moro, 777 y White444 Vamos a ver su nivel y vamos a ver algunos de sus videos antiguos o recientes Para ver qué es lo que se va a enfrentar Latinoamérica a Tailandia o Europa Porque no todos son tailandeses Vamos a ver qué rollo, atentos Dios mío, eso fue todo rojo Una Vector dando todo capa con un saco de insano Dios mío, esos tiros todos rojos Juro 4 de sus 4 juega Vincenzo, ¿no? ¿Qué es esto, Vincenzo? Un todo rojo Pero bueno, estos son clipes antiguos, ¿no? Se supone que aquí se dio PVP contra Ruoc Y ahí está con Siblus, mira Dios, es que la sensibilidad de antes se quedaba pegadísimo, crack Los emuladores antes eran una cosa pero bárbara Es que antes y ahora ha cambiado bastante el juego, ¿sabes? Vamos a ver Moro entonces, Moro, 777 Es este crack, mira Mira, hace un mes, hace un mes se ha dado esto Ok ¡A la bestia! Bueno, ese venía caminando solo de frente Esto es lo que quería ver Está jugando a 200 de vía versus escuadra Ajá Ajá ¡A la bestia! A ver Esto fue hace dos años ¿Será que este crack estará jugando igual así o mejor? Opiniones del 1 al 5 ¿Cómo lo ven ustedes? Del 1 al 5 más o menos ¿Cómo lo ven? A ver, la valoración Valoren Sasa me dice Anda más hacker Ya verás, tío No, no, seguro Si ellos vienen a Latinoamérica Vienen motivados Ellos vienen es a ganar, ¿no? Yo creo que este puede ser un rival fuerte No puede Va a ser un rival fuerte, ¿eh? Se regaló y lo mandaron a mimir Pero déjame decirte que es fuerte Esto es lo que yo quería ver Es que tengo que buscar mejor los resultados Mira eso, mira eso Es que juegan a 200 de vía versus escuadra Es que también es difícil Porque como te me dio regal ¡Uf! A la bestia, ¿no lo mató? Puede ser Toma Toma Oye, qué rico, vale Ver un 4 versus 4 así Ver un 4 versus 4 así Insanity no es nada fácil Ojalá veamos eso en el directo del viernes Vamos a buscar ahora A quien, a White444 Hace tres semanas White versus Raw Que están jugando Esto ya se ve otra cosa, mira, eh Puro power Pero al menos estos dos tienen power A la bestia Es que el que se regale Se muere, ¿no? Dios mío ¿Cómo irá a ser ese 4 versus 4, bro? Pum 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 No, 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 no Aquí sí vamos a ver Como que la insanidad ¿Sabes lo que te digo? Es que no tienen personajes Por eso se ven lentos, crack No tiene aquel y el otro crack Este se ve lento Toma Es este 14 millones de views Dios mío ¿Qué es esto, crack? No, hombre Estoy demasiado Cielos A la bestia Tanto cielo de mi vida, bro Todo rojo Ni un amarillo, mira Toma 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 Bueno, White Ya estamos viendo que No es fácil Del 1 al 5 ¿Cómo ven a este crack ustedes? Y después se la pasan hablando Pum Mierda, Elegal Del 1 al 5 ¿Cómo ven este crack? Mira, toma No, ese sí venía de frente Es un tiro fácil Toma Dios Eso ya se vio Insanity Santos Mira, mira No, hombre, crack Esto no es fácil, ¿eh? No es fácil No es fácil A ver Vincenzo Vamos a ver a Vincenzo 1 vs 4 Vamos a ver qué rollo Que tiene videitos antiguos Y siempre juega con alguien El crack Vincenzo Versus mi amigo M8N Ok Vamos a ver al Vincenzo Contra M8N Nada Tóxico La cabeza se escopeta Siento que falla Siento que falla ¿Cierto? No sé No sé No sé Vincenzo tampoco se queda mal Hace cambio de arma Hace movimientos bien Pega En el 1 vs 1 Vincenzo Dios mío Pero este crack Está insano También está imparable A ver ahí Menos 500 Toma Del 1 al 5 El nivel de Vincenzo En PvP Yo le doy un 4 Yo le doy un 4 Es que se están dando dos cracks Muy duros bro Realmente También es verdad Que esto ya tiene un tiempo Este video Sabes Un video antiguillo Hace dos años Ya Vincenzo Regresó más otaku Que en ese entonces Vincenzo Insanity Ahora vamos a ver a Siblus Versus Squat Vamos a ver como se movía Hace 3 años Matando a todo el mundo A USP A USP Cuando siento de vino Lo matan Esto más o menos Lo que estamos buscando No Este crack si es rápido A la bestia No Yo pensaba que este crack Estaba suavitel Pero nada que ver Lo vieron Mira Lo bueno es que es rápido Con el bicho Es boom A mi mira Es rápido el track Oye Pegar un tiro así Es muy rico Dios mío Lo que aparece rápido En cuenta de pin también Yo lo único que les puedo decir De estos cracks Que estoy viendo Que estoy reaccionando Es que son personas Que tienen mucho tiempo Sin jugar Y no se ha podido ver el nivel Ojo No quiere decir Que hayan sido malos jugadores Al contrario Creo que han sido Unas personas Que han jugado increíbles Y que bueno Lo veremos con su nivel real Y actual Este día viernes ¿No? ¿Cómo lo ven ustedes? Pongan uno en el chat Si creen que esta gente Que viene Tiene mucho power Tiene mucho nivel Y dos Si ustedes creen Que van a estar Muy fáciles Y Latinoamérica va a ganar ¿Qué dicen ustedes? Si tienen nivel Pongan uno en el chat Y ponen dos Y no tienen nada de nivel Son bien bots Yo también estoy de acuerdo Con ustedes Yo sé que hay gente Que le va a decir Que no tienen nivel Pero la verdad es que Por los clips Que estuve viendo Algunos son viejos Estaba un poquito perdido Por lo menos Me di cuenta que Vincenzo Casi nunca le juega solo Juega en escuadra Y es muy bueno Hay que ver como se desenvuelve En pvp Pero bueno Aquí el día viernes Va a ser un 4 vs 4 White lo vi 1 vs 5 Dándole chupapi A todo el mundo Insanity Moro también Insano Es que no sé También Ellos están acostumbrados A jugar a 200 de vida Y nosotros jugamos a 500 Pero es verdad Que el 4 vs 4 Va a ser a 200 Pero y si luego Hacemos un pvp A 500 No sé A lo mejor Estaría interesante También dejar claro De que se ven pvp Elegant y Vincenzo De una vez en directo Algo así podría ser O hasta con el mismo White White 444 vs Elegant No sé Yo no vi ni una sala 500 ¿Creen que podrán jugar Una sala 500? No sé Yo creo que sí Yo creo que sí Se activan y se animan A 500 de vida Yo creo que sí se animan Habría que preguntarle Habría que preguntarle Pero yo creo que sí De todas maneras Estuve viendo Siendo que su contenido Estaba muy abandonado Recientemente ¿Sabes? Como que lo dejaron Desearon de subir Vídeos hace mucho tiempo Y suben muy poco contenido Pero yo siento Que ellos igual Que muchos de la comunidad Están volviendo a jugar Hay personas Que han durado 2 o 3 años Sin jugar Free Fire Y hoy en día Vuelven a jugar Free Fire Y siento que Este 4 vs 4 Va a ser la diferencia Y va a ser Que todas esas personas Vuelvan otra vez Al juego Pero con un contexto Completamente diferente No es fácil No quiero sacar Conclusiones precipitadas Porque quiero hacer Las cosas bien ¿Sabes? Quiero hacer las cosas Con calma Relajado Chill Tranquilo Contento Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pueda suceder Próximamente Yo creo que Este 4 vs 4 Contra Elegant Linnos Lilbo Y Royce Va a estar brutal Los de Tailandia O de Europa Porque Vincenzo No es tailandés Él es de Albania No sé de dónde Son los demás Pero sé que Ellos se hicieron Famosos en Tailandia Pero no sé Qué pueda llegar A pasar No sé amigos No quiero sacar Conclusiones precipitadas Hasta el día viernes El día viernes Lo vemos jugar A ellos ¿Sabes? A Vincenzo A White A este crack De Moro777 Y vemos a Ciblus ¿Cuál será su nivel actual? No sé Lo vamos a ver el viernes Ya vimos el nivel Que tenían Vamos a ver Cómo están ahora Pegando y todo eso I like this 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 I like this